Y si para variar 19 de septiembre y esto pasa el 19 de septiembre, las alarmas sonaron en la ciudad, provocaron el pánico con los residentes quienes inmediatamente salieron a las calles. Los primeros informes reportan varias personas con crisis nerviosas. En varias partes de la capital hay árboles y postes caídos, así como zonas sin servicio eléctrico. Y así se sacudieron varios vehículos con la fuerza del terremoto. El video fue grabado en Coacolmán, Michoacán, en el momento exacto en que la tierra comenzó a moverse violentamente. El temblor sorprendió a los residentes quienes también salieron a la calle despavoridos. Y mire lo que ocurrió mientras tanto en la ciudad de Guadalajara, donde también se sintió con fuerza el sismo. Justo cuando se movía la tierra, una persona captó con su teléfono el impresionante momento en el que el agua de un alberque en un techo de un alto edificio ubicado en la avenida Vallarta se salía. Una de las vías más importantes de la urbe Tapatía. Y poco a poco comienzan a surgir los videos de la destrucción que causó el fuerte sismo. Estas imágenes es de lo que sucedió en Manzanillo, Colima. Es un gimnasio donde una enorme parte del techo colapsó y dejó a gente atrapada. Algunas personas caminaban entre los escombros esperando escuchar a alguien pidiendo auxilio para proceder a rescatarlo. Y bueno, este poderoso sismo que tuvo su epicentro en Michoacán provocó escenas de pánico en la Ciudad de México. Y como si tuviera memoria, la tierra se volvió a sacudir justo en el aniversario del catastrófico terremoto de 1985. Nuestro corresponsal Víctor Blasquez lo sintió y nos cuenta lo que se está viviendo ahí. Víctor, gracias por acompañarnos. Primero que nada, qué bueno que estás bien. ¿Qué es lo que se está viviendo en estos momentos en esta ciudad? Mira, muy buenas tardes. Pues sí, queda marcado el 19 de septiembre para todos los mexicanos. Mira cómo son las cosas. Por tercera vez, en un 19 de septiembre, vuelve a temblar en una magnitud superior a los 7 grados. Este sismo que se originó a la 1 con 5 minutos tuvo un reajuste por el centro, por las autoridades. En un escalador Víctor se determinó que es de 7.7 y sí, se sacudió la Ciudad de México. Y también varios estados de la República, como Polima, Guadalajara, Veracruz, incluso el propio Guerrero, donde se había levantado una alerta de tsunami, pero se desactivó momentos más tarde. Es así como ha transcurrido el día, en medio de sustos para los mexicanos. Y para mí, al respecto, hemos preparado la siguiente información. La fuerza de la naturaleza dejó a los mexicanos marcados para siempre, este 19 de septiembre, al recordar el aniversario de los sismos de 1985 y 2017. Y minutos después de un simulacro, la tierra tembló de nuevo. Sorprendiendo a los residentes de la capital mexicana. Increíble, pero realmente nos resultó sorprendente, no deja de sorprendernos, a pesar de que lo esperamos aquí muy, pero muy adentro, no deja de sorprendernos. Sí me asusté. Las calles se paralizaron mientras las palmeras, semáforos y postes de luz se agitaban cuatro minutos. Tiempo que duró el movimiento telúrico. Juan no pudo más, tuvo que sentarse hasta que pasara la crisis. De principio no asocié, pensé, yo creo que a lo mejor el sol me estaba como que, no sé, pero ya cuando me cayó el 20 que sí estaba temblando, pues nada más como que dijimos, pues hay que como que orillarnos un poco, pero este, ya todo bien. Sin duda los más afectados siguen siendo los adultos, en quienes los recuerdos de las muertes por los terremotos pasados parecen como si fueran apenas ayer. Yo creo que es una maldición esto, no es una realidad, pero pues ya de simulagro pasamos a la realidad, que está temblando de nuevo. Ya no se agarra afuera. No, ya, eso ya es, se está haciendo ya creo que costumbre cada año. Dechar todo en orden. Mientras, los cuerpos de emergencia se movilizan por todas las calles para hacer un recuento de los daños. Almira, acaba de destacar que en estados como Guerrero, las actividades escolares se han suspendido por el temor a que más réplicas puedan surgir. Y es que, según el sistema de las autoridades, se han registrado por lo menos 12 movimientos telúricos de baja intensidad, pero 200 como réplica. Almira. Impresionante, Víctor. Dime una cosa, hubo simulacro como cada año, el 19 de septiembre. Ese simulacro, ¿con cuántos minutos fue en diferencia al cuando se presentó el temblor? Exactamente, estábamos en el simulacro, las alertas sísmicas habían sonado para que las personas de los edificios evacuaran las oficinas sobre esta avenida Reforma, que es de las más importantes en la capital del país. Y minutos después surgió una nueva alarma. Y esta nueva alarma era real. Mira, en el sistema de repente aquí se hace el tráfico porque dejó muchas secuelas, el sismo. Estábamos en el simulacro y eso surgió a las 12.20 y el temblor a la 1.05 minutos, Almira. Qué tremendo susto, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades que pueda haber otro terremoto un 19 de septiembre de más de 7 grados, no? Así es, fíjate cómo es la historia. Y a 1.985, un 19 de septiembre. 37 años, perdón, después de 32 años vuelve a temblar en 2017. Y después, cinco años más tarde, hoy, otro 19 de septiembre, vuelve a temblar. Y todos con una magnitud superior a los 7 grados, que hasta ahorita no ha dejado mayores consecuencias para que un muerto en el estado de Colima, que se le cayó una barra. Y, por supuesto, muchos daños, exceptuando en estados como Guadalajara y Colima, donde se cayeron más barbas. Muy bien. Muchísimas gracias, Víctor, por tu reporte. Esperemos que todo siga bien.